Un momento épico en toda la vida de un artista. Sonic en cartón, cartonero. Sí, versión de cartón. Esto es un Sonic que hice hace ya 700.000 años, antes de la muerte de Jesucristo. Hice este Sonic y bueno, lo curioso es que sigo aquí vivo. Sigo aquí tan vivo. Y este Sonic de cartón también sigue vivo. Curioso, ¿no? A lo mejor es que soy aquí un viajero del tiempo, ¿no? Hola super amigos y super suscriptores del mundo. Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal. En este caso vamos a hacer una nueva crítica. Y en este caso es una crítica a una nueva página de estas de chat aleatorio con extraños. Le toca a Chatrulete. Que no sé si os acordaréis que yo subí un vídeo hace poco tiempo criticando a Omegri. Porque es peligroso, pero no es peligroso si lo sabes usar. Que la misma crítica lo dije. Y pues bueno... Y pues bueno... Momento incómodo. Mierda. Como os estaba intentando decir, vamos a criticar y analizar Chatrulete como hice con Omegle. Y pues para empezar, Chatrulete es igual que Omegle. Es una página para hablar con desconocidos, chat aleatorio, pero con unas ligeras ventajas. La primera ventaja es que si tienes suerte, te pueden tocar cuatro personas a las que puedes elegir. Que son cuatro pantallas. Con lo cual es muy fácil identificar qué persona es normal y adecuada para hablar. Que no esté desnuda. Que no sea un aguafiestas que en cuanto te conectas, pum, se desconecta. Y te deja forever alone, putita. Que no sea alguien amargado por la vida. Que casi siempre suele haber un montón en este tipo de páginas que solo buscan cita. Macho, es que yo quiero estar con mi Johnny. Que tengo unas tetos ahí enormes. Uuuu. Etc, etc. Siguiente ventaja pues que puedes conectar cualquier cámara troll. Para hacer troleadas y que la gente se ría. Sin que te baneen. Que es imposible. Porque yo ya lo he probado y no me han baneado. Mientras que en Omegle hay un bot que te banea con cualquier cosa que hagas. Y aquí en Chatrulete puedes estar tranquilo. Que puedes trolear todo lo que quieras. Que no va a pasar nada. Macho, ¿cómo tarda esto para hacer una troleada? Tarda 500 años. Ay, yo soy de la defensa de la defensa de la defensa. What? What the fuck? ¿Qué más? Pues va más rápido. No tiene lag. Se adapta a todos los ordenadores. Ya sea un ordenador patata. O un ordenador superpotente de la NASA. Y otra cosa. Otra pequeña ventaja. Que aquí fácilmente puedes banear a la persona que haga algo que está mal. Que una de ellas es salir desnudo para buscar cita. Que para eso tienes la sección más 18. Pero mucha gente se lo pasa por los huevos. En pocas palabras. La sección más 18 es la que estoy aquí señalando con el dedo. Si es que me lo permite la camarita. Que pone un moderated. Que significa el español que no está moderado. Esa es la sección más 18. Pues la gente se va al random chat. En donde también hay niños que se pueden traumatizar por culpa de estos trogloditas. No me jodas. Wey. Vale. Ya conocemos chatrulete. Que es lo mismo que omejle. Ahora vamos a hablar de los tipos de personas que te puedes encontrar en chatrulete. Que básicamente son lo mismo que hay en omejle. Pero aquí hay más. Así que vamos a darle ya al listado que va a aparecer aquí de todas las personas que voy a mencionar. El desnudo. Este es el más común encontrárselo en chatrulete o en omejle. Que básicamente lo que busca es que una mujer se ponga muy bien por verle desnudo. O también un hombre. De los dos sexos. Este tipo de personas es muy molesta. En serio. Tú lo que buscas es hablar normal. Y te dan charlar de videojuegos, música, lo que sea. Y te aparece este y te pegas el mayor susto de tu vida. Sobre todo si eres un menor de edad. Si no pues igualmente te pegas el susto. Estos dan mucho asco. De verdad. Dan un asco que flipas. Te dan ganas ahí de hacerles un pum 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 pum. ¡Pumba! ¡Muda, muda, 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 muda! A ver si así se les quita las ganas ya de salir desnudos tío. Es que dan muchísimo asco. Cada pellejo, verruga. ¡Aaaah! El amargado es muy peculiar encontrándolo en Chaturulet. Porque como aquí no te banean. Pues él espera a que aparezca yo que una señorita así desnuda. Y no le aparezcan personas que no le convienen. Si te apareces tú por ejemplo que quieres hablar normal. Le va a dar pum pum va a salir 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 salir. Eso sí es de gansers. ¡De gansers! Le va a dar igual todo. Solo quiere ver a una mujer en pelotas. De verdad. Eres muy raro chaval. Por eso te llamamos el amargado, y madre mía, por favor, si hasta el conejo rosado que tengo ahí de atrás, mírale, se ha puesto en modo on fire, con esos ojos ahí ensangrentados negros por la mala calidad. Eso ha sido por el amargado. A ver si espabelas un poquito y hablas como persona civilizada, macho. No ver tanto desnudos, de verdad, que aunque sea normal, en una página para hablar con desconocidos no es normal si no estás en la sección más 18. Este es parecido al amargado, solo que lo hace con todo el mundo. Si no encuentra a alguien interesante o por lo menos que tenga una cámara con buena calidad, todo con buena calidad, interesante, que tenga videojuegos, etc, etc, todo mega épico, no habla contigo. Si tienes esas cosas épicas, sí habla contigo, si no, pues te manda a la mierda directamente. Os podría poner un ejemplo, pero creo que no hace falta, y si no, pues ahora os lo enseño, porque yo siempre prometo todo. Verás tú, atentos. Atentos veréis que conmigo no dura nadie 5 minutos. El aburrido o la aburrida le da on fire. Veréis, veréis, atentos al aburrido o aburrida. Va, verás, verás. Eso sí, hay que esperar un poquito, que esto a veces, como no he explicado antes, tarda un poco, pero eso depende. Depende de la región que se vaya a conectar, que no en todas las regiones va el wifi bien. Hola, hola, a tomar por saco el aburrido, aburrida. Ay, sí, eso, broncéate la corita. Me cago en todo, de verdad, la luz, que no veo nada, no me llega la luz, no se me ve bien, me voy a quedar ciego en la pantallita de los cojones. Joder. El talentoso, este no muchas veces aparece en chatrulete como en Omejle. Es muy complicado, ya que tienes que tener una suerte de Dios de encontrártelo, y la verdad es que te lo pasas bien. Muchos de estos talentosos son de trucos de magia con las cartas, speedruns, que me parece que había visto uno que era de Minecraft en el chatrulete. De la música, expertos en la música electrónica, en el reggaetón, reggaetón del bueno, no del machista, claramente. Música en general, como ya he dicho, y entre más movidas épicas. Estos, sin duda, te lo pasas bien un rato ahí charlando, la mayoría suelen hablar. El resto, pues, se concentran en lo que están demostrando de talento. Estos, te lo pasas en grande, no hay ningún problema, te entretienes... Así le das un buen uso al chatrulete, para hablar con alguien que por lo menos sí que hace algo bueno. Algo bueno en la página, no como ciertas personas. Estos deberían de haber un montón, que hay muy poquitos. No me... no puede ser. La cámara... la cámara ahora está fallando y se ve horrible. Me cago en tus muertos, Bill Gates. Vale, ya he solucionado el tema de la cámara. Solamente tenía que cambiarme la cámara del Camtasia. Bueno, esto... vamos a hablar ahora del pasivo troleador amigable. Este, pues, como indica su nombre, es buena onda. Te hace una troleada, de la que a lo mejor te puedes enfadar o no, pero no lo hace con la intención de ofenderte. Lo hace con la intención de que te rías con él un poquito. Un poquito de risas de virilla. Adentro, adentro. ¡Ándale, ándale, arriba! Eso es lo que se busca, diversión. Este es buena onda también. Este te lo puedes encontrar muchas veces, pero cuesta. Porque hay más tipos que... que solo buscan aburrirte en vez de divertirte. Cuesta bastante. Y la mayoría están desnudos. Leches en vinagre, pimienta... De este se puede decir muy poco. Una cosa. Entretenido, divertido, te familiarizas muy bien en el contorno de los videojuegos que a todos nos gusta. Es friki, es gamer, es gamer, es friki, es friki, es gamer, es gamer. Friki, es gamer. Voy a parar un momento a mear. Que es que me están dando unas ganas de hacer pipí. Increíbles, macho. ¡Dios! ¡Qué hago esto! ¡Me he quedado! Ya os he explicado la mayoría de personas que te puedes encontrar en chatrulete. Que básicamente son lo mismo que en Omejle. Pero con diferencias. Y ahora, ¿cuál es mejor? ¿Chatrulete o Omejle? Básicamente, chatrulete es el mejor. Tiene más funciones, tiene más ventajas. Es más estable que Omejle. No te pueden banear por trolear y tú sí que puedes banear por si sale un desnudo o lo que sea. Y que no está en la zona de más 18, que no es moderada. Esas son las ventajas que tiene. ¡Buenísima! Y lo último que queda. Lo mismo que dije en Omejle. Si tanto le gusta a la gente salir desnudo, pues ¿por qué no te vas a la zona más 18? Que para eso existe, macho. Que no estás ciego, que sale ahí lo de más 18. Compañero, si es que estás ciego como yo, ¿no lo ves? Si es que ahora no veo ni la pantalla. No veo ni a cuántos kilómetros cae el meteorito este que ya nos ha matado y ahora estoy en una realidad alternativa. Compañero, ¿no lo ves? Es en esa zona en la que tienes que estar, en la realidad alternativa más 18, colega. Y ahora si me disculpas, ya he hecho la reflexión. Si es que puedo ver. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado mucho este crítica y análisis a Chaturulete. Si te ha gustado mucho, dale un buen licazo al vídeo, suscríbete, activa la campana de notificaciones suculentas, comparte el canal y sígueme en las redes sociales que están obviamente en el banner del canal. Disponibles. No es de pago ni nada, leches. Aquí no hay nada de pago. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. Y obviamente en los comentarios decirme qué más cosas queréis que critique con mi voz. Y yo las haré, obviamente, claro, buscando información. Que si no, entonces, aquí se lía la de Krikri. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.